No pueden ni siquiera salir de sus casas. Esta es la realidad de los vecinos en Villa María del Triunfo. Un dolor de cabeza por las obras ocasionadas por Sedapal. Dicen que tienen el apoyo de la municipalidad, pero yo no entiendo en qué sentido apoya también a la vecindad. Acá las criaturas pasan, todo, y nos afecta bastante también por allá. Hay muchos peligros ahí en la noche, no se puede pasar, uno no sabe ni pasar por acá o pasar por allá, porque por la parte de ahí también está el desmonte y está desnivelado. Tengo a mi vecino también por acá que está con su pie malito. Hay personas de la tercera que también están mal. La verdad que es muy accidente. Es un peligro, ¿no? Sí, es un peligro. Dicen que mientras que les pagan, ellos avanzan, pero hay momentos que creo que no les pagan, entonces ahí recién ellos paralizan la obra. Esta es tan solo una de las tantas obras que viene desarrollándose de Apal aquí en el distrito de Villa María del Triunfo. El testimonio de los vecinos es bastante claro. Representa un peligro. Según los vecinos, estas obras han generado un malestar por el olor fétido que emana durante el día, aunque algunos consideren que es el proceso natural de esta obra. Lo están haciendo bien, están haciendo el trabajo como debe de ser. Y ahorita ya pusieron el tubo. Si le hacen rápido el trabajo, hacen una obra mal. Mejor es hacer la obra despacio y va a ser mejor nuestro desagüe. Buscamos una respuesta de Sedapal y la municipalidad del distrito que autorizó estas obras, pero hasta el momento no se han pronunciado al respecto. Lo cierto es que estamos a tan solo semanas de las elecciones municipales. El proceso electoral donde usted definirá qué persona comenzará a liderar su distrito y ponga mano firme a las obras en el sector. Distintas organizaciones políticas que lideran en este momento las encuestas a nivel de Lima Metropolitana para estas elecciones municipales 2022 son Podemos Perú, Renovación Popular y Somos Perú. Pero aquí, en Villa María del Triunfo, con todo este caos y desorden que viven los vecinos, pues, ¿cuál es su intención de voto para estas próximas elecciones? ¿Ya vienen las elecciones municipales? ¿Has pensado por quién votar ahora? La verdad, poco no hay... O sea, ahorita hay carteles, pero todo el mundo quiere ganar. O sea, hay gente que así ni lo conocemos. Digamos, propuestas van y vienen. Como siempre, siempre van propuestas, pero no... No hay nadie que tenga algo bueno como soluciones como para pistas, seguridad... Todos roban. ¿Para qué meter fuego al otro si todos roban? Me ocupan la palabra, ¿no? Existe corrupción en todos lados. En todos lados. En todos lados, no va a decir uno solo, no es que no va a robar. Todos roban. Y considera, digamos, que un alcalde viejo o conocido sea mejor que un desconocido o un nuevo por conocer. Ah, sí, un antiguo, sí. Ya pues ya le conoces, ¿no? Cómo ha hecho sus obras. Si tiene denuncias, digamos. Eso ya depende del pueblo, ya. ¿Vienen las próximas elecciones, señora, municipales? ¿Ya ha pensado por quién votar? De verdad, tantas personas que mienten, de verdad que no se sabe quién elegir. Así están las cosas. Los vecinos de Villa María del Triunfo aún no tienen claro quiénes son los candidatos al sillón municipal, ni mucho menos por quién votar. Según el portal encuestas, existen 11 candidatos a ser aspirantes a alcaldes de este distrito. Sin embargo, quien lidera las encuestas es Joel Udeña, del partido político Renovación Popular.